Hoy tenemos con nosotros a Chema, ya lo conocéis seguramente porque no es la primera vez que viene y nos va a hablar de cómo testear nuestras aplicaciones móviles, ese universo que muchas veces está perdido para muchos desarrolladores, eso de hacer test, que no se arranca la aplicación y empezar a hacer clics y empezar a rellenar datos. Bueno, hacer test de verdad, pues nos va a enseñar un poquito cómo hacerlo y cómo hacerlo el Magui. Bueno, Chema, cuéntanos tú. Antes que nada, como yo en San Patricio. Se ve ahí a media, como si tienes el fondo difuminado. Salud. Vale, lo he visto muy adecuado, así que... Que aproveche. Venga, antes que nada, aprovecho este espacio un poco para, y como estamos hablando de Magui, de empezar ya con la charla de los test y demás. Hace nada, hace una hora he publicado, vi la necesidad en esto, porque ya estoy peleando con Magui, y yo creo que ya a Jorge se lo mencioné. He visto la necesidad de que ya estoy peleando con lo que es de Magui, estoy estudiando un poco todo por ahí, y la documentación, la verdad que está bastante, a mi parecer, está un poco difuminada. Porque si hay un artículo de un blog, y a lo mejor te encuentras en una wiki, la wiki tampoco de Magui, todavía no es algo que hayan trabajado demasiado y demás. Entonces, he creado, ya lo anunciaré, pero ya que estamos por aquí, aprovecho un poco y lo cuento. He creado este, está medio wiki en GitHub, lo pongo por aquí por el chat. Está en working in progress, pero lo que pretendo, por eso, por darle un poco de promo, y que le podéis echar un ojo, mira, hace dos horas que lo he hecho. O sea, lo tenía, pero no lo había subido. Y bueno, ya lo anunciaré un poco más oficioso, porque quiero darle una revisada, porque está en inglés, y tampoco es que sea mi inglés una maravilla. Y bueno, la intencionalidad de esto es eso, es un poco unificar todo el knowledge, el know-how de Magui, de cómo actualizar Magui. Y como va, ya hace poco tuvimos Jorge y yo una charla, y es un poco por eso, por intentar unificarlo y ponerlo en algún sitio. Si más de alguno de vosotros todavía, también está como nosotros, ya peleando y jugando un poco con él y demás, bueno, os puede servir de referencia. Porque tarde o temprano vais a tener que portar vuestras aplicaciones también. Y si tenéis alguna información, o veáis alguna información, le empezáis a echar una información que no está correcta y demás, sentíos completamente libre de hacer un pull request, una ISU y demás. No lo he querido añadir, y esto es curioso, no lo he querido añadir, lo he añadido aquí como si fuese un proyecto y no en la wiki. Porque, por lo que he visto, la wiki no se copia con los forks y no se pase pull request, yo no lo sabía. Y, bueno, por eso lo he añadido aquí. Así que, bueno, ya después de este pequeño spam, que creo que es interesante también en donde estamos. Y se empieza. Bueno, por ti. Bueno. Tengo la cerveza, no te vayas a hablar. No me hago. Me hidrato. Bien, me gustaría llevar esta charla, como ya he comentado Jorge, al final muchas veces tendemos a meternos, cuando estamos testeando nuestras aplicaciones, nos metemos en un bucle insidioso y doloroso. Y todos los adjetivos negativos que queráis añadir, en el cual ejecutamos la aplicación, compilamos, probamos lo que sea, tenemos el error, repetimos, 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 y nos metemos en un bucle incesante. Entonces, normalmente ahí están los unistechs para entrar a eso y quiero demostrarlo. Bueno, he tomado la, no sé si estabais todos en la charla de la semana pasada que hizo Jorge y el Greener, si hay alguien que no estuvo, bueno, con un contexto. Hicieron una aplicación en MAUI, que es un ToDo, que es una aplicación sencillita, pero que tenemos una vista y detalle, y que podemos aquí, de hecho aquí podemos tener todos los posibles casos de uso de test unitario dentro de lo que cabe. Bueno, entonces, no quería que esta charla fuese, o este taller, mejor dicho, porque al final es un taller, fuese, digamos, enseñaros a hacer test y siempre se, normalmente cuando se hacen talleres de test unitario, se comete el error de hacer test unitario de una calculadora, y entonces al final nunca terminas de conocer realmente los casos de uso real. Entonces, como aquí tenemos una aplicación, lo que me gustaría hacer con vosotros es que fueseis proponiendo posibles test de esta aplicación, ¿no? Como bueno, desarrollar el que soy, que más o menos también haré una pequeña labor adecuada. Y entonces, realizar ese test, o sea, realizar ese test de manera proactiva, o sea, pulsando y diciendo, pues, pulsa aquí, escríbete texto, y entonces esto falla, ¿no? Más o menos. Y a partir de ahí, llevárnoslo a un test unitario. No sé si veis bien esta, digamos, esta dirección de llevar el taller, pero me parece interesante por eso, porque podáis solventar vuestras dudas de cómo hacer test unitario, cómo llevar test unitario, de cosas que probaríais manualmente, ¿no? Como lo veis tú, Jorge. Yo lo veo perfecto. Además, aprovechando la aplicación que hay, que el que esté interesado puede ver el vídeo y coger el código del repo, pues, está bien, así nos partimos de una aplicación a ciegas. Entonces, lo que sí os pediría ahora es que fueseis participativo y me dijeseis, oye, pues yo se me ocurre que en esta aplicación probaría cómo crear una tarea, o cómo editarla, o cómo probaría, o cómo crearías este test unitario si tuviésemos que hacer este proceso. Ahora es vuestro momento y eso espera. Si no tenéis algo, ya tiro yo. El CRUD lo podéis probar. Crear en el tal borrar. No puedo probar. No puedo probar. ¿Empezamos por ahí? No sé, espérate. A mí se me ocurre de ordenarlo. De cómo se ordené por el criterio que escoge. El listado de tareas. Vale. Sí es cierto que aquí no tenemos un sistema de ordenación. La finalidad no la tenemos. No, está pendiente de implementación. Pero sí lo podemos testear, si eso es lo que interesa. Porque, bueno, si es cierto, si no recuerdo mal, que sí que se hace una ordenación aquí, ¿no? Pero no sé, es verdad que no tenemos... Creo que no, ¿eh? Que se van metiendo por índice, pero le pueden meter una ordenación. Sería sencillo y la podemos probar. Otra cosa que os digo es que seáis completamente libres de interrumpirme en cualquier momento. Y ya está, por eso lo digo siempre. Se me ha olvidado decirlo esta vez y bueno. Bueno, vamos a suponer que... Es verdad que no hay una ordenación per se, pero sí que... Porque están como bien dice que entran a bujo. Pero vamos a suponer... Perdona, Ignacio. Es que tienes una ahí. Ismael, vale. Voy a comentar Ismael. Vamos a poner aquí un... Un order by. Para asumir eso. Vamos a suponer, si te parece bien, que... Ordenes por ID. Que es lo que se me ocurre, ¿no? En primera instancia. Y esto... Ah, porque estoy tan... Unos cubos y hay que pasar una observable... Una observable de la ley. Y yo lo estoy convirtiendo aquí en tulip, ¿no? En vez de por ID, yo lo pondría por prioridad, por ejemplo. Por tener una ordenación que no va a ser la que ya viene per se. Porque cuando voy metiendo ítems por ID, no ordenaría nada. Así por prioridad, pues... ¿Cómo anda? Esto me dice que no puedo metir... Ah, esto... Ahora lo convirtiste al final en server regulation. Claro. A ver, yo... Tanto todo el feedback constructivo que me dan. Sí, que es real. Espérate que no sé por qué me está fallando. Empezamos bien lo de los textos y cuando me está fallando mi compilación. A ver. Vale, es que tengo aquí una wait. Tengo los del buy. Aún tulip. Vale, es que me falta otro para empezar. Vale, esto es un poco guarrete, pero al final... Lo suelo hacer que al final... Pones aquí como una especie de... No sé si ustedes lo hacéis. Si lo hago así, hago la wait table y luego ya lo creo, ¿no? Estoy creando otra vez en server regulation y lo estoy ordenando por prioridad como me ha propuesto. Entonces, si ejecutáramos la aplicación, pues se lo ordenarían por prioridad, que sería por dos colores. Y no puedo, para los que entran después, no puedo volver a ejecutar la aplicación porque tenía que hacer un poco una triquiñuela, que luego explico en una wait. Y... Pero bueno, que no quiero tampoco parar en eso, ¿no? Entonces, si tuviésemos las distintas ordenaciones, pues usaríamos las distintas ordenaciones. Incluso se me ocurre, por mejorar esto... Estoy añadiendo código, no estoy haciendo teledén y nada. Vamos a poner, a ver si te parece bien, Jorge. Orden... Vamos a hacer un order by priority. ¿Sabes? Y un order... By ID. ¿Vale? Para darle más profundidad a esto, si te parece guay. ¿Te parece? Me parece bien. Vale. Entonces, el... Vamos a seguir la... No es una cosa, creo que en inglés se dice short. Pero bueno, es una... Es una pedantería. Te lo compro. ¿Ves por qué no lo he anunciado lo otro? Porque en inglés es un poco... Si quieres, pásate y me vas corrigiendo los errores en inglés. Te lo agradecería. No, no, no. Escarecidamente. Vale. Tengo que ahora que he puesto el suficio command, que esto es un intepinable. Y voy a reaccionar aquí command. Así. Y... No quiero añadir mucho más código, pero simplemente es por darle un poco más de contexto al test unitario que vamos a hacer ahora. Y... Compact... Así. Creo los métodos... No me van a aceptar el pull request. Si no lo ordeno, no me va a aceptar el pull request. Yo creo que me aceptan. Por supuesto. No lo dudes. Vale. Entonces voy a cambiar esto. Voy a dejarlo como estaba. Bueno. De no poner el guión bajo. No recuerdo desde los tiempos de... Entonces, el task item... Vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, pero aquí. Es un poco ser... Pero Chema, eso lo podría hacer más eficiente. Vale. Sí. Lo puedo hacer más eficiente, lo sé. Pero ahora mismo no me quiero parar ahí. Me está poniendo a pedir la... Me está poniendo a pedir la lista y... Sí, veis. En un código real no lo haría. No lo prometo. Y... Ya está. Ya he añadido todo el código para darle contexto al ejemplo que quería Ismael. Me parece bastante bueno. Vamos a los tiempos unitarios. No he creado... He añadido... Dentro de los tiempos unitarios, ya he comentado, me hubiera gustado crear proyectos. Pero he tenido movidas con lo del Magui, entonces lo crea por defecto. Pero vamos, que no tiene más que añadir, crear un nuevo proyecto y demás. Y añadir el sabor que queráis vosotros de tiempos unitarios. Normalmente tenemos tres frameworks que son los que nos propone Visual Studio, o en este caso Raider, que al final es .NET, que es el XUnit, es el NewNit y el de Microsoft. Al uso, os diría que son iguales. La única diferencia es cómo crear un setup o cómo indicar que este método es un... un test unitario o cómo setear ciertas cosas. Pero en el fondo es exactamente lo mismo, ¿vale? En el fondo no... O sea, vamos a partir de lo mismo y tirando de un manual o documentación se puede usar uno u otro. ¿Cuál te gusta más a ti, Ismael? Me da igual. Mientras mientras me ejecute el test, me va bien. Solo usar XUnit o solo usar NewNit y son iguales. O sea, dentro de lo que cabe son iguales en el contexto. Bien. Entonces, vamos a pasar a hacer el test que normalmente, o por lo menos lo aprendí así, aquí en el test solemos poner el nombre del caso de uso que queremos contemplar. En este caso, como ya comentáis más, es un sort y vamos a hacer dos casos de uso. Uno va a ser el sort por ID y otro el sort por prioridad. Bien. Entonces, yo haría el sort y diría... No sé, pero yo haría... Sobre, sort... Normalmente, la nomenclativa que suelo usar aquí es esta. A ver, con guiones bajos voy añadiendo el caso de uso. No sintáis... O sea, no os cobran por teclear. O sea, teclear y escribir y escribir. Que eso va a ser información que van a añadir. O sea, una de las cosas interesantes que tienen los textuales, sin lugar a dudas, es que en cierta parte nos están creando una documentación implícita porque nos están dando una documentación de los casos de uso que normalmente vienen en una user story o lo tengáis. Y lo que estamos creando es una documentación. O sea, estamos creando un caso de uso y lo estamos documentando. O sea, que eso es súper interesante. Entonces, corre el sort by ID y se me ocurre en task list. ¿No? O así. Bien. Entonces, partiendo de esta base, lo que necesitaríamos aquí, normalmente cuando hacemos test unitario, no nos interesa testar lo que es la vista. Esto no le importa. Lo que nos interesa es testar la lógica de negocio. En este caso, lo vamos a testear en el ViewModel. Y lo que vamos a hacer inicialmente va a ser inicializar un ViewModel. Ahora vamos con las problemáticas. Ahora vamos con los rojos. Y voy a simular esa pulsación de botón. Al final, me insisto, esta ordenación no puede estar aquí en la action bar. Y entonces tendría mejor cómo ordenar por ID, ordenar por prioridad. Y entonces le pulsaría y vería la ordenación y vería que se ordena bien o no se ordena bien, etc. ¿Cómo vamos a ir a simular eso en un test? Pues, efectivamente, con el comando que hemos creado. Al final, el comando va a ser el interactuador, el que va a interactuar con ese botón, con esa interacción del usuario. Y entonces es lo que vamos a usar en este caso. Y lo vamos a ejecutar. Bien. Saludos, que no tienen parámetros. Aquí hay ciertas cosas. Primero, como bien comentó Jorge en el anterior vídeo, hizo mucho inciso en ello, preparándome el camino, allanándome el camino. Ahora mismo el ViewModel nos da error, porque el constructor del ViewModel, voy a dar un poquito más de aquí, el constructor del ViewModel nos pide dos dependencias, que son el Navigation Service, porque va a necesitar navegar, y el Storage Service. Con lo cual, vamos a tener que proveérsela dentro del test. La experiencia, si sabemos, en cierta parte, que en el test unitario no va a haber implicación de alguna de esas dependencias, podríamos llegar a pasarle nulo. Bien. Como en esta situación, sabemos que no va a haber ningún problema con la navegación, la vamos a pasar nula, pero no podemos hacer lo mismo con el Trade Service, porque este comando, ahora a día de hoy interactúa el Trade Service. Luego pasaré a enseñaros la navegación, porque me parece interesante enseñaros un truco que solo usan ellos los comunitarios para poder usar el servicio de navegación como un apoyo para hacer acertos en los comunitarios, pero bueno, no vamos a anticipar. Y ahora viene un problema. Evidentemente, esto sería a lo mejor lo que tendréis todo. No es lo adecuado, porque... Bueno, a mí me puede decir por qué. Si no sea Jorge, aprovecho y hago refirio. Si no vais entendiendo algo, pararme, porque yo he querido llevarlo así, y a lo mejor hay gente que no tenga un cierto conocimiento en los comunitarios, a lo mejor hay algo que no entienden, pararme y luego lo explico y ya está. Simplemente va a parecer interesante que sea así de dinámico, pero este dinamismo implica que si me tienes que parar para decir, oye, y eso que... o paramos y ya está. Bueno, lo que... Pues lo que veo es que finalmente no debería usar servicios del dispositivo, porque habrá contextos que no se han creado en el contexto de una prueba. No sé, pues digamos que eso es lo que quiero aclarar, porque a veces uno utiliza clases que estáticas, que por detrás pues están en un contexto de una ejecución de una aplicación en un dispositivo, y pues uno no lo puede moquear. En este caso veo que ahí lo estás moqueando. Se podría moquear, digamos. Sí, efectivamente, Diego, ha dado algo en el clavo, por eso la pregunta que he estado haciendo. Evidentemente, ahora mismo no nos interesa usar esto, porque el primer punto, porque lo que queremos es testear, y tenemos que hacer mucho, por eso se llama unitario, ¿vale? Porque son de unidad. Lo que queremos hacer es el foco de testear exactamente, o sea, testear la ordenación por ID. Y no me quiero preocupar por nada más, no me quiero preocupar ni por el story service, ni si se inicializa bien el biomodel, o sea, me quiero centrar en lo que quiero hacer. Y si quiero testear algo más, lo adecuado y lo más interesante es crear otro test y hacemos otro test y punto. Entonces, como me ha comentado Diego, ahora mismo estamos usando el new story service, y este story service, por defecto, aunque no se hizo así, para el ejemplo, puede venir de un backend, puede venir de una caché, puede venir de un sitio de terceros, entonces yo no puedo, ese puede ser modificado, se puede ver modificado por el contexto, ya sea por el backend o por lo que sea, y yo no tengo que depender de ello, yo tengo que poder simular un caso que siempre sea idéntico. Con lo cual, aquí entra un, ya he hecho spoiler, Diego, pero muy bien este spoiler, entra el concepto de mock, ¿vale? El concepto de mock nos permite, en este caso, poder moquear o simular un servicio. Para poder hacer esto, ya también lo he agregado, por defecto los frameworks de testing no lo suelen tener, y tenemos que añadir un nuevo paquete nugget, yo lo tengo aquí agregado, y simplemente lo agregamos y es el paquete, yo solo conozco o solo he estado trabajando con mock, M, o sea, sería la mejor. Sí, aquí. Mock, ¿vale? Y este nos permite hacer moqueos de las APIs que podamos usar o de los terceros que necesitamos simular de una manera correcta. Yo creo que, no sé, no sé, corredme si me equivoco, yo creo que aquí es donde la gente pincha en este tipo de cosas también cuando empieza a hacer test. Entonces, vamos a crear un mock y, insisto, si hay algo que no pilláis, me vais parando. Fijaros que el... Fijaros que para hacer el mock uso, o sea, uso la clase mock y le paso un genérico, en este caso es la interfaz o el contrato, mejor dicho, que queremos moquear o que queremos simular con la información que queremos nosotros. Entonces, ya con esto lo tendría construido y si yo accedo ahora a las especificaciones del mock, como podéis comprobar, esto no es mi storage service porque este no es mi contrato de storage service, porque mi contrato de storage service para recargar la memoria me devuelve un conjunto de tareas, me devuelve un elemento, me salva y me elimina. Entonces, dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero, porque como lo han hecho, hemos envuelto en el mock. Entonces, tenemos que setear las distintas condiciones que queremos aplicar en nuestro test, que en este caso alguien me podría decir cuál sería la condición o qué método o qué parte del contrato de storage service quiero moquear o quiero hacer un ejemplo. O sea, si quiero moquear, voy a usar la palabra moquear. Estaba buscando un sinónimo más español y no es anglicismo, pero verdad que no. ¿Alguien puede decirme qué es lo que queremos moquear o qué queremos simular en este test comunitario que vaya relacionado con storage service? Si queréis, aprovecho y os pongo la pista en código. Entiendo que sería coger todas las tareas, ¿no? Si le das scroll a la derecha en la ventana que tienes a la derecha, la pista es mayor. Efectivamente, al final, pero sí, como ya he dicho, se va a coger todas las tareas. Pero como comento, eso es lo interesante que tiene el moque porque yo no voy a estar, yo no voy a coger y voy a tener una base de datos ficticia en la cual sé que me va a devolver unos elementos. Yo aquí voy a decir, oye, cuando tú vayas a llamar a ese método del contrato, un momento, ahí revisamos preguntando, nos evita, en este caso, es de Clankerede, storage service, el caroniste, claro, quizás, al final, si es un fake que storage service, podemos crear eso, ahora lo veremos con el navigation, pero sí, al final, lo que queremos es evitar crear una clase o crear más códigos necesarios para poder testear algo y poder ser lo más reusable posible. Entonces, claro, aquí, lo que me interesa usar, como bien comentábamos, era el getTaskIntent, fijar lo que se hace con un lambda. Entonces, yo, cuando estoy usando mock, siempre voy a usar el método setup, por defecto, o si es una propiedad, usar el set.get o set, y normalmente se suelen resumir a esto, se puede complicar bastante, te pueden dar muchos casos. Sí, sí, Juan María, tú quieres que haga TDD, ¿no? ¿Quieres que haga un segundo TDD, Juan María? ¿Qué pasa? Hostia, tío, hola, a ver si no, ¿te viene la 2NES, Juan María? Sí, ¿no? Te veremos para allí, ¿eh? No sabes, venga, sencillamente. Y, vale, entonces digo, oye, quiero simular este método y ahora vamos a usar otra palabra, otros métodos dentro del mod, que va a ser returns, o, yo creo que en este caso, es preferible usar return async, porque, al final, la API del contrato de storage service, lo que nos devuelve es una API asíncrona, entonces de esta manera ya rompemos esa sincronía, o sea, vamos a ver que vamos a recuperar asíncrona. Con lo cual, yo aquí indico lo que quiero recuperar, entonces yo aquí puedo crear una llamada ficticia con las tareas que quiero devolver. Voy a crearlo aquí en línea en código, pero a mí personalmente, ya entramos un poco también en la performance de la performance o la reutilización de los teos unitarios, que a mí personalmente me gusta ir creando clases estáticas de utilidades que me permitan decir, oye, pues ya tengo más o menos preparada una colección de tareas y entonces ya la puedo utilizar y ya puedo usarla entre los distintos teos unitarios, porque lo más adecuado de la ordenación de los teos unitarios es ir creando grupúsculos de funcionalidad, por ejemplo, en este caso, aunque ahora mismo se llame jonister, lo ideal sería que lo refactoricemos a task list view model test, por ejemplo, y entonces ya vamos creando grupúsculos de funcionalidad y entonces si sale un teo en rojo, sabremos que viene de aquí y por qué es, y entonces vamos creando, vamos dando eso también, esa documentación implícita que mencionaba antes, en fin, podemos ir jugando, o sea, al final los teos unitarios no quieren decir que sean fáciles de hacer también por la cantidad de código que se va a hacer. si te da la vida, si te da la vida, Bien, entonces, voy a crear aquí una colección sencillita, pero que nos permita poder testear este tema de la ordenación. Entonces voy a crear, la verdad la voy a crear a maldad, vamos a decirlo. Voy a poner el ID 3 y voy a poner el ID 5 sin premio y voy a poner el ID 1 y voy a poner el ID 27, si me ocurre. ¿En qué casos prefieres declarar una clase fake en vez de un mock? No preguntes a uno. Ahora lo explicamos a Samu, porque de hecho, por ejemplo, la Navigation Service, como he comentado antes, me gusta más crear una clase fake, porque nos va a ayudar para hacer los acertos. Y es un truco bastante interesante para, en este caso, por ejemplo, que es una devolución de elementos, que al final es como simulando una llamada de API o una cosa así, no veo que haya necesidad de hacer una fake, porque vas a tener que crear mucho código dentro para hacer una fake. Si te sientes más cómodo haciendo la fake, porque la API del mock te vuelve un poco loco, porque es verdad que, la verdad que a mí, por lo menos al arranque, cuando empecé a usar el mock, es como ya la setup, ya la no sé qué, y ahora tengo que pasarle un parámetro, porque este es sencillito, pero bueno, si hacemos algún mock de la eliminación o de la añadir, veremos que la cosa se empieza a complicar, y que podemos crear varios casos. Entonces sí, pero ya te digo que la fake, poco a poco, te va a suponer crear mucho más código, y tampoco queremos eso, tampoco quiero, no queremos que el desarrollo del teo unitario se equipare al desarrollo de la feature, que por lo menos siempre es la que hay que generar código, pero que se quede por debajo, que tengamos que hacer muchas piezas de código. La fake te obliga a implementar la interfaz completa. En el mock puedes implementar el método, que sabes que se va a llamar. La problemática, la problemática, mira, si queréis, mira, además, si quieres, hacemos este ejemplo con el mock, lo hacemos con el fake, y vemos un poco también, por darle un poco más de ejemplificación a eso, si os parece. Entonces, ya con esto lo que voy a decir es que, cuando este servicio vaya a usar esto, o sea, vaya a usar el método que está hidden, eso va a implicar, y ahora le paso aquí el object, porque es dentro del object, donde ya tenemos el contrato real, o el contrato que se ha moqueado, ese fake que comenta Sam, pero como generado al vuelo, va a devolver esto, vamos a tener la seguridad de que va a devolver esto. Bien, entonces voy a ejecutar, y voy a comprobar. Voy a hacer una cosa que yo creo que para mí, es lo que más me gusta a los tres unitarios. Y también, no sé, no sé, pero voy a decir, Juan María me da la razón. Pues yo creo que no, porque yo creo que es más, lidando rojo y verde y rojo, y se va emocionando conforme va, se mete en un frenesí de text y generar código, pero para mí me parece una de las cosas más ideales. O sea, normalmente, y para un momento, cuando nos metemos en esas, en esas constantes, testing, testing tedioso, en los que nos metemos en esas sesiones de testing, suele ir incluido de una cosa, y suele ir incluido de una cosa que se llama el punto de interrupción. Entonces, es un punto de interrupción, y comprobamos la variable, y comprobamos qué hace. Y lo irónico del caso es que, si por ejemplo, fuese a testear, qué sé yo, si la prioridad que se ha añadido es correcta, para poder llegar a ese caso de uso, en este caso, lo que tenemos que hacer es pulsar sobre la tarea, llegar a la tarea, comprobar con la tarea, añadir el test, añadir la prioridad, pulsar en la prioridad, darle a salvar, entonces, como que hay cierto trabajo por detrás, o sea, ciertos pasos, hasta llegar a nuestro deseado punto de interrupción. Y, evidentemente, lo bueno que tiene lo de los test unitarios, es que vamos a llegar al punto de interrupción ISOFAT. ¿Por qué? Porque yo, cuando pongo aquí un punto de interrupción, porque era el de ID, y voy a arrancar el test, yo tengo dos opciones siempre, tengo la opción de arrancarlo, como si estuviese arrancándolo, sin una sesión de debut, pero también lo para arrancar con una sesión de debut. Y aquí es donde viene lo que yo creo que es interesante, y a mí me parece lo mejor de los test unitarios, cuando, pues, los test unitarios como sustitución a las sesiones de testing interminable. Y es que si yo hago algo de bug, la magia es poder depurar con un test y no tener que estar abriéndote la aplicación, y más en los entornos que nos movemos nosotros, que no es una web que puedas ir cambiando código al vuelo. Por mucho horribles que tengamos, al final, hay veces que te ves obligado a parar, a arrancar, a llegar a la pantalla en la que quieres probar, a tener el contexto que quieres probar. Exactamente. Entonces, claro, yo he parado, y ya me tiene aquí el punto de interrupción. Yo sé que hay aquí alguien más, que sé que se ha conectado, que estará de acuerdo con nosotros, con eso de estar compilando, y compilando, y compilando, y más en mobile. Entonces, ya tengo aquí el punto de interrupción, ya puedo verificar. Si he sido muy hacker, no he sido tan hacker, porque ahora no vamos a tener varios pasos, pero bueno, hago el salto de paso, y veo, efectivamente, ya puedo hacer un pequeño acerto visual o activo desde aquí, y puedo decir, vale, yo veo que estas items aquí, y veo que efectivamente sí, vale, pues sí, parece que sí, que la ordenación va a pasar, pero claro, esto, vamos a darle, vamos a darle más valor al test unitario, ya hemos hecho, ya hemos hecho un acerto, ojo con la palabra acerto, del test unitario, y aquí me da verde, y Juan María, Juan María me dirá, eso no es un verde, efectivamente, porque nos falta hacer el acerto, ¿vale? Esto del acerto, es lo que nos va a permitir, es decir, cuándo nuestro caso de uso, va a ser o no va a ser correcto, entonces, dentro del acerto, al final, esta clase acert, va incluida dentro de lo que sería, del framework de testing, y normalmente suele ser similar, o sea, siempre vas a tener acert, y siempre vas a tener, unos ciertos métodos, que son relativamente similares, a lo de Munich, y a lo de X-Unit, y a lo de Microsoft, al final vas a tener, las mismas condiciones, para poder testar, y como podéis comprobar aquí, tenemos varias, tenemos que decir, que si la colección, que si el content, que si el falsen, que si el true, que si el patatín, tanto de cosas. Yo, en mi experiencia, casi siempre va a ser, realmente, va a terminar con igual. Otra cosa interesante, que tenemos, es que podemos, podemos poner tantos acertos, como deseamos, y podemos incluso, poner acertos, imaginaros que, que en mitad, de nuestro test unitario, tenemos una precondición, que queremos que pase, y podemos ponerlo ahí. O sea, podemos tener varios acertos, y eso es muy interesante, cuando, cuando vamos haciendo, el test unitario. Sí, mi consejo, sí, efectivamente, si empezamos a hacer test unitario, y empezamos a tener mucho, hacer, acertos intermedios, a lo mejor, hay que darle una vuelta, y refactorizar ese test unitario, y además son varios test unitarios, inclusive. Por dejaros ahí el detalle. Entonces, a ver por qué, en unit, vale, es igual. En unit, en unit, es al igual, es igual solamente. Entonces, aquí tenemos distintas condiciones, pero, lo que viene a decir, es que, vamos a tener, vamos a tener que indicar, a quienes como un igual, igual, o un igual. Vamos a tener que decir, cuál va a ser nuestro valor esperado, y cuál va a ser nuestro valor, que realmente estamos recibiendo. Entonces, evidentemente, necesitas de acuerdo, Ismael conmigo. Hay que preguntar, si sueles hacerlo así, o usas Fluent Assertion, u otro. Pues, no, si lo hago con Assert, la verdad que no he probado el Fluent, ¿cierto? Le hecharon, le hecharon un ojo. Entiendo que el Fluent Assertion será, al final, que igual que esto, pero con, con un Appi Fluent, en plan, no la había usado nunca, la verdad, sinceramente, nunca he hecho la necesidad de, de hacerlo. Yo la he usado, pero al final, tampoco veo que me aporte demasiado, y sigo usándolo, o sea, así como lo estabas haciendo. No te puedo negar, no te puedo negar, que una Fluent Appi, me parece, me parece una cosa muy, muy hacker, y muy guay, o sea, en plan, qué guay soy, que si haciendo Fluent, y pongo punto, y punto, y luego hago un, ese kit, o un unit, y, y nada. Bien, entonces, lo bueno es que puedes ir metiendo varios, acertos, de forma, fluida, sería la palabra, en vez de tener que hacerte, cinco acertos. Sí, bueno, está guay. Si te metes el cabello, puede que, échale un ojo, puede que te guste la, está guay. No sé, mi experiencia, como, como tener varios acertos, o sea, si tengo varios acertos, porque a lo mejor quiero, en este caso, por ejemplo, imaginaros que en vez de estar, ahora mismo haciendo este test unitario, estuviésemos haciendo el test unitario de, la colección se carga correctamente, por decir, y sí que es verdad que ahí, pues, puede tener una combinación de varios acertos, ¿no? Si no es nulo, si el cambio es mayor a cero, si, sé varios acertos de ese tipo, ¿no? Si es una variable, que tengo que, a lo mejor la colección vacía, se pone a True, y usted, entonces, en ese tipo de situaciones, a lo mejor, sí que hago un método privado, que, que ya tengo esa comprobación, a lo mejor, en esas clases de estática, como mencionaba, unificando, eh, varios acertos, que sé que se van a, 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 a replicar en, en varios, en varios, en varios unitarios, o, o, yo soy muy de, y ahora a ver si, si no da tiempo, yo soy muy de usar, clases padres, dentro de los Unistate, tienes una clase padre, en la que te puedas aponer, un poco también, las ciertas condiciones, que quieras hacer. Bien, entonces, nuestro acerto aquí, por ir, diciendo un poco, sería el valor, y siempre, tengo aquí, dilese, tengo dilese, definitivamente, el, el valor esperado, contra el actual, entonces, como que estamos ahora mismo, estesteando el, el solve by ID, el valor esperado será, que mi ID, 1, que la tenemos aquí, que sabemos que está aquí, sea igual que esta, ya con esto, más o menos tendríamos, más o menos, creado, el, el, el acerto, podríamos, podríamos inclusive, a lo mejor, por darle un poco más de definición al CES, a ver si se me ocurre, que, mi último, mi último elemento, sea, al menos, eh, sea, que guay, esto es lo guay que tiene el Raider, que tiene, un, un Grish Sharper dentro, entonces, que al final, no, que mi último elemento, sea, en este caso, el mayor, pues, que tenga aquí, entonces, con esto, más o menos, ya tenemos un, un grado de la cien, bien, vamos bien, sí, vale, por contestar un poco, la, la pregunta de Samu, vamos a crear aquí una, si me gusta crear aquí, la carpet, no, vamos a crear una carpeta, vamos a crear una carpetilla, donde meter, últimamente, lo suelo llevar, mod services, y vamos a crear, ese face service, que comentarás a Samu, para el, el contrato que vamos a trabajar, entonces, es completamente, loable, usar esto, si no te sientes cómodo, con los mocks, pero, y como bien decía, decía Jorge, no es que tienes que implementarlos todos, bueno, si yo estoy testeando ahora mismo este, pues, esto me la, me la suda un poco, con perdón, ¿no? Entonces, puedo testear solamente, puedo, puedo solamente, implementar este, esta parte del contrato, y si el día de mañana, tengo más tres unitarios, relacionados con el resto del contrato, pues ya los implemento, ¿no? Claro, entonces, si yo quiero devolver una colección aquí, y quiero que sea relativamente dinámica, ya debería ser algo así, ¿no? Debería darle una especie de, a lo mejor de constructor, que sea como, no sé si, pues entiendo que si has preguntado eso, es porque, estamos acostumbrados a hacer mocks, de esta manera, ¿no? A lo mejor. Entonces, ya tengo, tengo que ver algo así, ¿no? Y, tengo como que, o tiene, hay, no sé si ya no, se te ocurrirán, por lo menos, alguna otra manera que, para poder dar ese dinamismo, ¿no? después de devolver, eh, no sé si, ah, al final podrías usar la implementación como el mock, porque, la implementación que hicimos es a modo de ejemplo, a día de hoy, a día de hoy sí, a día de hoy sí, a día de hoy sí, en el que guardar tus tareas de forma persistente. A día de hoy sí, me gustaría pensar, que no quiero hacer eso por no, por el día de mañana no sea un mock en sí, pero bueno, claro, y al final mi, mi código, que ya no soy muy, para copiar y pegar, pero es como que está al final, copiar y el típico, por ejemplo, ¿vale? Ahí, service, entonces, lo que dice, sería, sería lo mejor, que en vez de usar este mock, pues, había algo así como, llamarlo, voy a llamarlo mock, vamos a hacer las que hay en botella, pero estoy chanciando esta clase, y lo único que me quitaría es este setup, y daría esta, y, al final, lo que estaría haciéndome es algo así, ¿no? que la mujer ha desaparecido, estoy aquí yo hablando con él, en un diálogo online, pero sí, más o menos sería algo así, ¿no? Ya no tenemos, lo que le estás contando, no, no le está gustando, y ya le pongo, le pongo esto, sí, la mujer, manifiestate, por favor, esto era más o menos lo que tú decías, yo creo que van por ahí los tiros, sí, 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 lo puedes usar, de todas formas, bueno, termina, ya le cuento mi, dónde uso yo los fakes, y, sí, a eso, a eso iba un poco, si, si quisiéseme usar el fake, y verás que, aquí sí, sí me resulta interesante, que era lo que comentaba, desde el servicio de navegación, es que Ismael, por cierto, que ahora no has resuelto lo de la ordenación, o, no, sí, sí, está súper claro, está muy bien, la verdad, vale, sí, es verdad, es verdad que solo te he hecho uno, pero luego, no, no, pero está, el proceso está claro, o sea, está claro, mira, referento, a mí, a mí, eso me encanta, lo vi, lo vi a alguien, y ya, lo cogí como mía, que es que, yo tengo aquí el, y sí que me gusta usarlo, el fake navigation page, porque, se podría hacer con mock, hay que decirlo, y también, personalmente, me mola también, y me alegro mucho que lo hiciese, hacerlo con los diálogos, porque conviertes a algo, que en teoría, no debería ayudar a verte con los test unitarios, que es como algo, como un servicio, que está orientado para, algo, para simplemente poder hacer algo visual, independiente de la plataforma, en otra herramienta más, para poder hacer los acertos, y poder, usar todo esto, y poder, crear, y poder testear, la aplicación, ¿no? Voy a crear estos dos, entonces, si, ahora mismo, si es verdad que lo, insisto, lo podía hacer, seguramente sepa, seguramente no sepa hacer con mock, que si yo hago un setup del mock, y luego le devuelvo un callback, y puedo hacer un acerto allí dentro, o sea, se puede hacer con mock totalmente, pero, es verdad que lo uso yo aquí, mucho, entonces, lo que hago con este fake, y no sé si va por aquí, lo que comentaba Jorge, por ejemplo, cojo este fake, le paso la propiedad, y recojo el message, por ejemplo, entonces, esto lo que me permite, esta parte, es que, si nos venimos aquí, voy a, me venimos un momentito a la app, ¿no? y, entonces, no tengo, por defecto, cuando creo una tarea, no tengo, más que, la única, la única, validación que tendría, sería, sería este ok, o, otra validación que tendría, sería, sería la navegación, porque, evidentemente, ahora es una navegación, si es cierto, que, si yo salvo, y no está correcto, y no se ha hecho una buena comprobación, de errores, hay que hacer una seguridad de aquí, es que la prioridad, realmente está, lo que pasa es que no la pinta, el, ah, vale, ok, es, cosa de, aquí no está dando un error, ¿vale? es decir, por ejemplo, si yo aquí, no está aquí, entonces lo salvo, y me da ok, entonces me da el error, ¿no? Entonces, yo puedo llegar a, a verificar si, seguramente habrá otras, otras maneras de hacerlo, pero puedo llegar a usar, este servicio de diálogo, que ahora mismo, por mi pantalla, está lanzando esto, y, y está bien llevado al ViewModel, puede llegar a usarlo, como, una posible, un posible acerto, ¿no? entonces, no sé, ¿era por aquí, Jorge, con lo que tú decías del ejemplo, o es otra, otra movida? Sí, va por aquí, va por aquí, vale, entonces, volviendo aquí al, a los test, y por ser un poco ordenado, ya que estos test son del, del listado, y este test, de, sería, de, de, del detalle, se llama, normalmente ponen más o menos el mismo nombre, de la clase o del servicio que quiero, quiero despechear, si nos parece interesante este test, salta otro, pero yo creo que me parece bastante interesante, ya que ha salido el tema, hago un FAT, y digo, public void, y digo, no sé, podemos llamar a este test, por ejemplo, task item, no, 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 Samu, lo uso, porque, no, primero, porque, me ha hecho gracia, lo respondo, comento Samu, bueno, que eso, que si, para algún motivo especial, uso el de Mula de la ITAC, lo he usado, porque al ejecutar el comando de Magui, para arrancar la aplicación, va a saltar, el de la ITAC, básicamente, porque si es verdad, que lo simulador del iPhone, lo uso Parkurro, y entonces, vamos a ver, hemos habido contenido, no deseoso, y aparecieron en una charla, pero, nada más, solo por eso, y porque luce más bonita, la aplicación que hizo Jorge, el otro día, también, bueno, voy a hacer más o menos, el mismo procedimiento, que hemos hecho, en el test anterior, y es el hecho de, decir, de ground panel, del view model, y este se llama, task itself view model, vamos a necesitar dos dependencias, que ahora mismo, como el test que vamos a hacer, voy a dar la de elevación fuera, voy a dar la de storage fuera, creo, creo que puedo dejarla, no, no la de storage, no la puedo dejar fuera, pero, ahora lo vamos viendo, pero voy a coger el, este fake, eh, diagón, alert dialog, y voy ya a, entiendo que esto será, si no ha visto el código, yo de hecho, casi, casi no he visto el código, si vas a validar, te pongo un código complejo, pero, para que veas que puedo hacer, el test unitario, completamente, ajeno a, a, al código, en sí, dime, dime Jorge, que si vas a validar, que te salta algún mensaje de error, creo que le puedes pasar nulo el, el storage service, lo, lo vemos, lo vemos un momentito, y ya salimos de duda, y al hilo de lo que dices, que puedes testear sin, sin ver el código, es que muchas veces, hay que hacer test, sin haber tirado el código, para asegurarte, muy buen ese punto, si tiras con TDD, le escribes el test, y empiezas a implementar las funcionalidades, muy buen ese punto, mira, por un lado, aquí si es verdad que no está, no está dando el confirmation, así, aquí, entonces podemos hackear, si quisimos validarlo, lo podemos validar, pero, ahora mismo vamos a hackearlo, entonces, como este me, me está pidiendo, al final es un boleano, como voy a venir a este fake, y le voy a decir, mira, me da igual, ¿sabes? lo que tú me pidas, entonces, lo que voy a hacer aquí, es decirle, me encanta la garros, de ver si es igual, bien, siempre va a ser ok, claro, como tengo el fake aquí, puedo hacerlo así, se puede hacer con el mock, también, podemos hacer mock con un mock, perfectamente, evidentemente, y me hubo igual código, un segundo, entonces ya, nos vamos a entrar, en cierta parte, este mock, va a hacer la validación, y como la validación, no va a ser correcta, nos va a decir, ok, pues, salta este diálogo, y voy a aprovechar, no sé si, si se puede aprovechar, voy a aprovechar la presource, de aquí, con la intencionalidad, también, de la cultura, porque podemos llegar a hacer test, también, relacionados con la cultura, que también son, bastante interesantes, y, yo creo que con esto, sería suficiente, porque, obviamente, no sé si hay comprobación, de nulo, en este valor de test, que vamos a ejecutar, a ciegas, y voy a hacer un call, y le voy a decir, esto debería llevar, en la presource, creo que, porque se me ha quedado, por favor, voy a llevar, y lo escribo bien, ¿por qué se me ha quedado? Debería, ¿no? Debería llamar así, si no me ha bailado algún carácter, sí, sí, no, 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 y a mí tampoco me ha bailado ningún, me había bailado uno, pero en teoría, sí, a ver si está como internal, es que, cuando, por defecto, son internal, y igual no lo he cambiado, bueno, bueno, va, me la, da igual, uso, si no cambia sin compilar, sí, puedes compilar la aplicación, sí, no compila la aplicación, sí puedo compilarla, en Visual Studio, es el que sale arriba, ahí, no sé dónde te sale, no tengo ni idea, pero puede ser también, bueno, da igual, uso, uso el texto, un poco, no vamos, pero el lío viene por ahí, al final, si el lío viene por ahí, seguro, sí, 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 pues creo que desde Raider, no lo crea Infernal, lo dice, bien hecho, yo, vale, lo suelo cambiar, pero aquí como no, no me hizo falta, porque estaba todo en el mismo proyecto, pues ni me di cuenta, yo voy a, voy a, también, aquí, la instancia de pasársela así a, apelo a, a mi model, y, ya, puedo usarlo como parte de la serie, entonces, de esta manera, puedo aprovechar, como comentaba, esos servicios que, que hemos creado, como por esa intencionalidad, y reutilizar el código, y poder implementarlos por contrato, lo hemos aprovechado para, apoyarnos, más si cabe, en nuestro, en nuestro test unitario, porque, en este caso, a lo mejor, y esto, y esto nos da, esto además nos permite también, cuestionarnos, es otra de las cosas, que me encanta, que es de los test unitarios, nos permite cuestionarnos, si nuestro código, está bien desarrollado al 100%, porque claro, cuando yo estoy haciendo esto, digo, joder, debería devolver solamente, debería devolver un mensaje, solamente al usuario, o tal, o quizá, si debería devolver algo más, con el view model, o debería devolver algo, con el navigation, ¿sabes? Como que, esto me da a pensar, si realmente, este comando per se, va a ser, debería ser 100%, un void, o sea, algo que no devuelva nada, o de alguna manera, informar, sin que tengamos que usar, este truco, entre comillas, para poder hacerla ser, no sé si, si se me entiende eso, que comenta que ha sido un poco más reflexión, y de, de, para validar todo tu código, y también para posibles acoplamientos que tengas, exactamente, te miras ahí haciendo mocks imposibles, y cuando llegas a un momento, que te digo, es que tengo esto acopladísimo. Tú llegas a pensar eso, y dices tú, joder, a lo mejor esto, esto de que devuelva, es un poco, ya te digo, un truco, y tú dices, a lo mejor mi view model debería reportar, de alguna otra manera, que no fuese este con mensajes, entonces tú ahí te puedes llegar a plantear ahí el código, eso es lo bueno que tiene el teléfono unitario, porque en cierta parte también es una review con tu código, y eso, nada más, si sigue por aquí, es lo que no me gusta a mí del TDD, que lo bueno de hacer, creo yo también, en parte, el código, y luego el teléfono unitario, es que te lo permite ver desde otro prisma, que a lo mejor con el TDD, no me queda muy claro, si te deja verlo, pero bueno, eso es discusión, como digo siempre, de coñade y puro, de sentarnos, de sentarnos con una buena copa de coñade, con un puro, y de discutir horas y horas, porque eso es simplemente filosófico, más que importante. Una pregunta, entonces, vosotros en la empresa, os lo coméis y os lo guisáis, o sea, vosotros hacéis el código, y después os programáis los unitarios vosotros mismos, o tenéis un equipo específico de testing, o al revés, os intercambiáis con otro compañero, ¿cómo lo hacéis? Yo, muy buenas preguntas, por cierto, yo soy autónomo, ahora me doy un... Bueno, pues ya está, tú te lo guisas y te lo comes, ya está. No, 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 pero trabajo, no, no te rayes, no te rayes, trabajo con distintos equipos, ¿vale? Entonces, sí es verdad que uno de los equipos, me gustaría terminar de instaurar el rollo de hacer testing, y que, y como no hay un equipo de QA al uso, que cuando otro miembro del equipo te está testeando, o sea, tú siempre tienes que ser libre de hacer el test unitario, y el test unitario, creo que es más responsabilidad del desarrollador al uso, que de un equipo de QA, ni de, a lo mejor, otro compañero, pero sí es verdad que, en ese caso, tú siempre deberías hacer algún test unitario, porque inclusive te sirven como herramientas para ti, porque ya hemos visto, por ejemplo, que cuando tú vas a hacer debuff, dices, joder, es que es un coño hasta hacer todo un debuff, me interesa más hacer un test unitario, y debuquearlo desde ahí, y entonces no tengo que estar probando la aplicación, ¿no? Que con eso no quiero decir que no se tenga que probar la aplicación, porque luego pasan las cosas que pasan, y los test unitarios no es una bala de plata, ni nada por el estilo. Pero, es verdad que en un equipo estoy intentando instaurar eso, de que si otra persona coge el test y empieza a probar la feature, lo ideal sería que esa persona también hiciese algún test unitario, y que diese otra visibilidad, ¿no? Porque siempre somos unas personas muy optimistas, y siempre pasamos por el happy path, y siempre se nos pasan cosas por hacer. Para QA, tiene que ser, porque la experiencia que yo tengo, por ejemplo, la persona adecuada normalmente, no suele ser muy desarrolladora. Vamos a ser ingeniera, pero no muy desarrolladora. Con lo cual, no está tan feminizada con el tema de hacer test unitario. Si es cierto que en otro equipo estoy trabajando, el equipo de QA sí que hace test de integración, está haciendo test de carga, y está haciendo test de UI con Selenio, que sí es una cosa que es como más amigable a lo mejor para hacer, porque el test unitario sí que es verdad que tienes que tener un know-how sobre el código, o saber más o menos cómo se sienten las piezas, para poder hacer un test más específico. Yo creo que con esto, no sé si te responden a la pregunta, pero sí, hay que hacer test unitario. Sí, lo que pasa es que yo he escuchado muchas formas. He escuchado que incluso hay gente que escriben en pares los códigos. Hay uno mirando y otro va escribiendo. ¿Dos personas haciendo la misma cosa? Eso es improductivo. No, no, pues no. Hay veces sobre todo si estás mentorizando a alguien. Es una coña, pero sí es verdad que lo que sí hace el inciso es eso. Sí, por ejemplo, te comentaba que mi intención es que la persona que le toca a lo mejor hacer una review, de ese código, una review de esa feature, así que diga, pues aquí falta un test unitario porque lo ves desde otro prisma y lo ves desde fuera del happy path, que se comenta. Pero lo importante aquí es que es ideal tener, por una razón u otra, es interesante tener test unitario. Los dos motivos que más me inclinan a tirar de test, es uno lo que tú has dicho, pero me ayudan a desarrollar. Te haces el test y no tienes que levantar la aplicación. Y luego, porque tú terminas algo, lanzas tu batería, ves que está todo verde y te da tranquilidad. Te da gusto. Te da gusto. Te da gusto. Te da gusto nada de tuyo del pasado o de algún compañero tuyo. Claro. Y además eso, te creas documentación. Una cosa muy interesante a mí mismo, aquí, es que, y eso sí que lo suelo hacer, es que si llega un bug, por lo que sea, porque las cosas no son perfectas y porque tu happy path no ha funcionado, sí es súper interesante. Imagínate que llega un, publicamos esta aplicación, llega un bug de un cliente y entonces lo que es súper interesante es coger y decir, vale, ok, a modo que sea un bug de visibilidad, de guay que diga, oye, este botón debería, eso no. Pero si un bug de funcionalidad, decir, pues esto está aquí, y del detalle, es decir, pues cuando ponemos prioridad baja, falla, o no salta el diálogo de validación o cualquier cosa. Es interesante hacer, en ese momento mínimo, hacer un test. Y ese tipo de test, ponele lo típico, porque pones bug, empiezas con bug y le pones el número de la tarea y yo qué sé, me invento 123 y luego le pones, no, low, le pones lo que se haya puesto en la tarea. Entonces, low priority a 6. O sea, me invento. Y haces el test produciendo el bug y te queda, o sea, ya eso se queda ahí. Porque como voy a comentar a Jorge, todas las cosas se rompen y a lo mejor el bug de hoy es el bug de mañana. He tenido bugs que se han reproducido en el tiempo. Entonces, con esto, soluciones de este tipo de cosas grandes. No sé, seguimos. No, sí, a ver, la utilidad es la hostia, pero también el trabajo que da es mucho, a ver, es un tema de encontrar ese, ¿sabes? Sí, ese equilibrio. Ese equilibrio yo creo que es súper difícil, en mi opinión. te digo, si te acostumbras, si es verdad. No está dispuesto a pagarlo. Si trabajas para un tercero, hay clientes que como no, como no le des la opción, o sea, que digas, mira, yo lo hago con test y ya está, y voy a tardar tanto. Pero como le des la opción, porque vaya con prisas, muchos dicen, mira, olvídate de hacer test que me estás contando. Ya probé yo la aplicación. El tiempo de, el tiempo de, si hay una aplicación que va a ser para un uso y desuso, no, pero si hay un producto, es obligatorio. Es obligatorio. Ya no es. Ya estoy totalmente de acuerdo. Pero, el, el tiempo que se dedican los test unitarios, va reduciéndose conforme, conforme, esté lejos de crear el proyecto del test unitario. Y me explico. Tú te vas creando, te vas creando ciertas utilidades que te permiten que esos test unitarios vayan corriendo más rápido. O sea, corriendo más rápido. Desarrollándose más rápido. Por ejemplo, esto que comentábamos aquí. Bueno, pues si sé que he hecho cuatro tests donde estoy moqueando un conjunto de tareas, yo ya no vuelvo a poner esta pieza de código. Yo lo que me hago es un, lo que decía, una clase de utilidades donde devuelvo una pieza, esta pieza de código. por ejemplo, que veo que tengo cierto, luego entra el concepto de setup, que es otra cosa que quería mencionar, ¿no? Si yo sé que todos estos tests están relacionados, por ejemplo, con el storage service, pues ya no hago un news de storage service y además da la casualidad que todos están moqueados con esto, pues ya no, ya no repito este código con que dirás, es que yo no toco que lo tengo. No, vamos a ver. Podemos hacer aquí, podemos hacer un, que aquí no es setup, perdón, en unic, es setup. Aquí simplemente vamos a poner el constructor es suficiente. Entonces, conciente concepto que creo que, bueno, digamos el concepto de setup y el concepto de tier down, que es que, quiere decir que cuando se arranca un test, esa parte del código se va a ejecutar siempre. Cuando se hace el tier down, se entiende que esa parte del código se va a realizar cada vez que se termina de hacer un test, ¿no? Tienes ciertas, ciertas setup o ciertas configuraciones que tienes que replicar. Entonces, evidentemente, si yo sé que voy a tener moqueado el storage service en todos los test que voy a hacer, pues ya no lo tengo en un test, ya lo que hago es que me lo traigo al setup y me creo aquí con una variable privada. O sea, hay que saber usar ciertas buenas prácticas que no estoy diciendo que tu código sea para comer porque tampoco tienes que hacerlo para comer en él como si debería ser tu código real, pero sí que puedes hacer ciertas prácticas que te permitan eso que estáis comentando de es que hacer los test es muy costoso. No, señores, es muy costoso. Soy de en serio, conforme vas creando el proyecto y vas creando los test, el coste debe ir reduciéndose por eso mismo, porque vas haciendo cosas así y te vas saliendo solo y que es verdad que en la experiencia si os diré que es verdad que cuesta mucho empezar pero conforme que has empezado y alguien te enseña cuatro test que no son el uno más uno como en este caso empieza ya a cogerle gustillo y empezaba con el truco hace poco tenía suerte de introducir a otra persona y estaba flipando, estaba gozándolo y estaba diciendo a ti esto de los test es una pasada yo porque no conocía esto de los test está gozándolo pero para mí es maravilla y siento que es la pereza y que al principio puedes pensar que es una inutilidad pero sobre todo como has dicho tú cuando estás haciendo un producto es necesario porque no sabes por dónde te vienen los tiros como tu producto crece y quieres probar una funcionalidad que te lleva un minuto llegar a esa funcionalidad si no más y es un minuto más para arranca otro minuto más para arranca otro minuto arranca otro minuto y usted que tenéis máquinas potentes sí, sí, sí pero da igual si no, no si no pues puse que para y arranque pero eso insisto que yo sé que no que yo sé que tú estás ok con nosotros pero que muchas veces entran ese dilema y esa discusión y al final no es una herramienta para tu cliente o para tu jefe es una herramienta para ti si es que es una herramienta para ti si es que hay cosas que no te que vamos no hago test unitario o me da pereza en ese momento hacer test unitario y yo tengo un mal dado diciendo oye que esto hay que hacer test unitario porque es importante porque tenerlo cubierto pero otras veces y habéis dicho que el TDD no lo hacéis ¿no? eso del TDD yo el TDD no lo hago yo hago puedo hacer un pseudo ojo puedo hacer un pseudo TDD que es lo que yo hago yo que no es yo todavía no llego a eso del TDD eso del TDD son los padres si sigue por ahí Juan María me dirán pero pero sí sí es verdad que conforme te vas familiarizando con los test unitarios llega un momento en el que es lo que te iba a decir ¿no? que es que si tú empiezas si tú si te has compilado la aplicación tres veces para probar la misma movida y la misma movida es pulso 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 a lo mejor ya te va ya te va rentando hacer un test unitario por la sencilla razón de quitarte el tiempo por lo menos movilidad oye te quitas el tiempo de compilación y ya has salvado un montón de tiempo y un montón de tiempo que muchas veces dices bueno me lo pagan me la suda me pongo a ver Twitter yo que sé pero ya no es que eso es que a mí por lo menos yo no sé a vosotros yo soy de software de mobile el tiempo de compilación me hace perder el foco a mí el tiempo de compilación muchas veces me hace perder el foco entonces como que me hace perder el foco pues el flow el flow de decir ok porque como se hace repetitivo se hace entonces pierdes el foco de lo que estás haciendo y lo mejor es que ya después respondes un correo de que sé qué movida y dices tú ¿y en qué punto de interrupción estoy yo? ¿en qué movida estoy yo? ya que ya que por eso por no perder el foco tú porque eso a mí por lo menos me frustra mucho eso de perder el foco y decir joder tío ya me he perdido ya se me ha ido la pinza es esencial es muy válido la verdad yo te digo no es tanto como algo que hay que vender al cliente como tu propia cordura como desarrollador también yo tengo una duda es un poco más orientada al desarrollo en Maui o en Samarin que por lo general pues al testear los ViewModels los ViewModels tienen muchas referencias y dependencias a librerías de Samarin no sé si Maui han logrado pues sacar eso como dependencias pues debido a por ejemplo que tuvieran que implementar el diálogo hacer una abstracción que finalmente creas una clase que por detrás estará consumiendo el diálogo de de la plataforma ¿sí? un pedazo un pedazo de pregunta Diego el si es verdad que yo lo temía aquí lo temía aquí si es verdad que claro que como tú tienes tienes ciertas dependencias como comentas que muchas veces a lo mejor esa del diálogo que están mencionando la puedes quitar pero si si eres como yo que usa que sueles usar el servicio de dependencia ya tienes que hacer una cosa que era el chamarin for init y si es cierto no sé si eso lo conoces que hay un lo pongo por el chat pero lo pongo lo busco hay un que además creo que es del mismo equipo del mismo tipo de chamarin for hay una librería que se llama chamarin for mocks que si tú por un casual eso estás haciendo unit testing sobre un proyecto que tiene chamarin for porque o sea lo perfecto e ideal sería que aquí separáramos todo lo que sería la vista de la lógica de view model para poder solamente tener view model bla 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 pero si si tengo el proyecto con chamarin for o con maui o lo que sea en este caso con chamarin for porque donde está la problemática aquí en maui no la he tenido tienes esta esta librería que la comparto además del equipo de chamarin de jonathan peter entonces con esta librería si la agregas a tu proyecto de y añades por ejemplo aquí bueno aquí está haciendo el ejemplo de la página pero solamente con que esté solamente con que esté el using de chamarin for ya te va a dar este error que ves aquí que es el you must call chamarin for in it si tú añades esto en el setup que mencionaba antes o yo muchas veces me creo ahí es cuando me creo una clase padre entonces al crearme una clase padre ya tengo un setup padre lo añado entonces ya me despreocupo de tenerlo ya tienes ese problema que mencionas la tienes que descubierta entonces no tienes los test comunitarios cubiertos en ese aspecto y no tienes que que abstraer no tienes que tomarte tú esa responsabilidad abstraer porque ya ya estás hablando de eso no sé si si con esto eso es tu pregunta ahora por donde ibas tú y para Maui iba pues yo por ejemplo esperaba que en Maui todos estos fueran servicios inyectables ¿no? por ejemplo los esenciales que vienen de clases estáticas y todo eso en llamadas estáticas el esencial el esencial es un problemón claro dicho es un problemón porque el esencial como bien dices son clases estáticas entonces cuando yo intento casi todo lo que viene de Chamani de Chamani crearme un wrapper dentro de mi proyecto me hace por ejemplo el esencial que mencionas no sé si habría otro proyecto que tenga eso pero bueno por ejemplo el esencial si yo tengo como viene de clases estáticas entonces ya en cierta parte te prohíbe el testeo creo que hay otra librería de mock no lo tengo muy claro pero sí te prohíbe ese testeo por ejemplo se me ocurre una que testean mucho y que usabas mucho es la de conectividad pues claro eso me interesa testearlo en conectividad porque si estoy testeando un view model y estoy viendo si está trabajando con conectividad o no cuando yo estoy usando el mock de esencial o sea cuando estoy usando no puedo moquear lo de esencial porque es una clase estática que es lo que mencionabas antes lo que suelo hacer es un graper lo que hago es al final es para entendernos lo que hago es que si por ejemplo lo uso ¿qué? perdón para hacerte un servicio hacerte un servicio básicamente o sea grapearlo es decir si yo por ejemplo uso conecte con cualquiera de esencial si yo tengo por ejemplo el de conectividad se me ocurre porque es uno de los que suele ser el más chateable creas algo así y esto te creas en un connectivity service pero esto no lo mereceo esto no lo meto en el podcast gracias y lo que lo que haces con esto y no tienes que tener miedo por ello de hecho es interesante inclusive para muchas más cosas imagínate que tengo pues no sé me lo invento tengo un task que es así también por decir yo sé que mi implementación de esto va a ser tal cual en este caso sería maui microsoft extension maui essentials connectivity sería nevorace igual igual a internet es un pam pam es que yo tengo esto o simplemente devuelvo devuelvo el nevorace pero ya ya lo hago con un contrato una línea una línea que pasa que cuando yo tengo esto ya esto está bajo mi control y yo puedo moquearlo que en los essentials no puedes hacerlo por lo que comentas por lo de las clases estáticas que al final está creado así no porque sean unos cabrones porque nosotros los queremos mucho porque para eso nos han dado los essentials que son una maravilla sino por como está creado a nivel de reutilización de código y como está creado para las plataformas pero claro ya con esto ya no tengo ningún tipo de pega de decir oye pues mod y connectivity service pam pam si digamos que los viewmobel en esencia no deberían tener referencias en ninguna librería de maui de nada lo ideal es que no efectivamente lo ideal es que no porque todas esas abstracciones finalmente no las puedo cubrir con pruebas sanitarias tampoco que no las puedes cubrir pero no esas pero esas se supone que es el propio tipo de essentials el que las está testeando si 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 finalmente no me interesa probar que esencial funcione porque esperaría que te quiero decir tú que vas a probar que tienes bluetooth o que tienes internet o que la batería está al 20% a ti no te interesa ese tipo de agentes externos no te interesa techearlos a ti lo que te interesa techear es si la batería está entre el 20% que mi viewmodel haga esto o que si tengo bluetooth con esta calidad le muestro un mensaje al usuario o que o sea te interesa probar lo tuyo y como te interesa probar lo tuyo te interesa hacer eso y siempre ya no solamente para el testeo la pregunta iba también era así de pronto en maui habían de pronto un poco mejorado eso pero bueno veo que que siempre no se nos al final es lo mismo y aún aparte de los temas comunitarios si te recomiendo que hagas abstracciones de todas las api porque si imagínate que que a día de hoy tienes un proyecto en chamarin y no tienes esas abstracciones pues si tuvieses estas abstracciones tu actualización a maui sería mejor por ejemplo porque tienes ya solamente tienes que cambiar el using y puedes hacer sin embargo si estás usando que te digo yo vas a tener que cambiar el using por todos lados pero si tienes tu abstracción simplemente tienes que decir ya no uso esta esta esencia yo uso esta esencia se acabó entonces claro eso es un valor que se puede ganar por ahí si tienes una ISU y no la van a resolver en un nugget te lo puedes implementar tú sin que afecte a toda tu aplicación a todos los sitios donde lo usas cambias la implementación de tu interfaz otro buen punto es ese que comenta Jorge que si tú dices tú pero quiero que si comprueba internet también quiero comprobar si hay una web enactica ya lo puedes comprobar aquí que lo de Censi al amor no lo verifica no sé siempre es interesante tener atracciones intentar que aunque dependas de terceros porque al final dependemos muchísimo muchísimo de terceros intentar que esas dependencias sean lo más fácilmente sustituibles y eso es lo único que lo conseguimos con cosas como esta como esta estrategia de contrato más cosas queréis que hagamos más yo no sé hasta qué hora estamos estamos dos horas ahora estamos uno veas lo que tú veas lo que pide a la gente me queda me queda un cuarto de cerveza se me acaban las cervezas que hasta las nueve menos algo puedo estar hoy no puedo respetar las dos horas no te digáis de esta forma la arquitectura emerge define ¿Emerge? ofu me gusta me gusta mucho la frasesa pero no entiendo no entiendo el toro de Vene con un con un puro y una copa de coña se entiende mejor pero sí vamos perdón apareciendo por sí misma sí claro super bohemio el cabrón va de puro y copa de coña sí sí que tienes toda la razón ahí a la a la medida de ir haciendo de ir haciendo los testes de ir desacoplando cosas que pensábamos que no estaban desacopladas pues nos van apareciendo esas interfaces ese connectivity service que no nos dimos cuenta y cuando lo programamos la primera vez pues nos estaba fastidiando porque hostia no me deja testear esto lo apartamos y van apareciendo cosas y eso es al final que la arquitectura emerge emerge eso más sí eso al final dicho de manera poética lo que comentaba antes que cuando tú haces este unitario emerge la arquitectura emerge y se te dijo pues esto creo que debería estar así o debería estar asado al final te lo va dando la experiencia también un caso que puede ser real es que empieces a almacenar cosas en el preference de Summer In Essential y tengas por ahí guardados y cargados del preference al diestro y siniestro en tu aplicación porque no iban a ser muchos y luego digas vale se me ha ido de las manos voy a usar una persistencia un poco más seria que el preference y te veas cambiando en un montón de sitios de tu aplicación llamadas al preference y cuando te pasa eso dices ya no me va a pasar más además eso es que que no tiene más o sea esta abstracción por ejemplo lo tienes así lo tienes rápido lo tienes claro y y es parte de tu código y ya lo puedes meter por la inyección de tendencia por ejemplo que con ese creo que no puedo hacerlo cosas así no sé más test venga vamos a hacer más test una cosa que me mola si sale algún test lo hacemos pero pero una cosa que me mola mucho de 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 esto de los test que está guay 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 que estoy buscando una una manera chula y que yo creo que no hay tanta gente que lo conoce y la verdad que está guay a ver cómo lo lo que estamos aquí se me está poniendo estoy buscando una idea para lo que estoy dando no no es la mejor manera pero bueno pero me lo me lo ubica vamos a suponer por ejemplo que al que al borrar bueno no no me parece bueno bueno mira que al borrar si tiene prioridad baja no me muestra este diálogo pero si tiene prioridad media y prioridad alta si me lo muestra no no incluso incluso entrando con lo de TDD no lo voy a cambiar el mismo lo voy a hacer con esto entonces hay una cosa que tienen claro que tú en este caso dirías task item quiz lo que lo que os he enseñado más o menos os haría a decir que el low priority don show remove diálogo y crearíamos otro caso de gusto idéntico para 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 admit tenemos otro caso de gusto idéntico para el high no entonces dices tú de verdad tengo necesidad de crear tres casos de uso para verificar la prioridad entonces aquí puede entrar un concepto y ahora ahora si nos enseño otro caso más práctico que no es el más interesante que está fuera de aquí pero entra el concepto de theory el concepto de theory lo que nos permite decir es ok vas a hacer este test pero lo vas a hacer con un conjunto de datos lo conocíais hay gente que tiene he visto proyectos que tienen mil test y no conoce el concepto de theory que nos permite decir theory y vamos a decir por ejemplo task isen with priority show or not entonces aquí le voy a pasar el subsidio numerado aquí le voy a pasar como primer parámetro el iluminado por ejemplo no sé si he cogido el de task de si esen que he cogido ese que es tan cazurro de coger y le vamos a pasar por ejemplo un molejano que sea show backup que va a ser como nuestro entonces con este caso de uso podemos evaluar estos tres y lo que vamos a poner aquí en theory lo puedes poner con lo puedes pasar el volumen de datos pero también puedes hacerlo online que yo creo que es lo más interesante que es que tú le puedes decir aquí vale entonces mi task priority va a ser low y entonces esto va a ser low nos voy a enseñar el dialogue y luego si es medio si y si es alto también tengo tres casos de uso que tampoco tienen demasiado peso cubiertos en solamente un test unitario lo que va a pasar aquí lo interesante aquí también lo voy a ejecutar un momento y lo que es interesante aquí también es que si quieres ejecutar vale es que ya me está creando aquí los tres casos de uso lo tengo aquí no sé si se ve bien creo que esto no lo puedo dar solo lo voy a agrandar un poco entonces claro aquí tengo este caso de uso pero tengo tres test me ha generado tres test uno con la prioridad o sea con todos los volúmenes de datos que le hemos pasado en este caso va a ser la prioridad alta la prioridad baja y la prioridad media entonces claro de esta manera lo interesante es que puedo reutilizar cierto código para el mismo test lo conocí esto del deseo y de poder pasar un volumen de datos por decoradores y demás siendo que no sé si han hecho mantras unitarios pero esto es propio de NUnit esto es propio de NUnit ahora NXUnit también de otro opción y hoy enseñaros estoy aquí viendo una tabla de comparativa de atributos y no me saca el equivalente ahora te voy a decir el equivalente hombre no te preocupes el equivalente en NUnit esto es XUnit te voy a enseñar el equivalente en NUnit este es un proyecto que tengo mío personal que es una aplicación que tiene que ir al rector que ya llegará es una aplicación de cocina la cual no tiene backend que quería dar una charla de eso también aquí o donde me acojan y no tiene backend y no tiene backend por cierta razón entonces si no recuerdo mal vale estos son los tributarios y soy yo el que trabaja en el proyecto y nadie me está soportando ni nada si no recuerdo mal aquí si aquí aquí no hace tiempo no lo toco mi defensa diré eso no lo toco lo estoy buscad ahí a ver que sale no no fijaros aquí que hago una cosa vale De hecho, aquí sí, por ejemplo, en este estoy usando un unit y aquí en vez de poner FAT se pone test y para hacerlo del setup, hacer setup y en este caso, por ejemplo, aquí estoy usando mi propio inyecto de dependencia. Entonces, como sé que se usa adentro y yo no hago una inyecto de dependencia tan específica, o sea, más que específica sería tan estricta, yo tengo una inyecto de dependencia que no puedo pasar nulo, pero puedo recogerlo de inyecto de dependencia porque no me gusta tampoco usar mucho inyecto de dependencia. Entonces, le paso por el locator y después ya lo puede resolver y lo que resuelve es el mock. Creo que yo explico eso un poco, pero lo que quiero enseñaros es esto. Yo creo que no sé dónde está. Está aquí, está aquí. Vale. Yo aquí estoy testeando distintas recetas y la manera de hacerlo con un inyecto es esta. Es que, bueno, ahí creo que hay otra manera, porque hay como varias maneras para hacer esto, de pasarle un conjunto de datos, pero me tengo que creer que una especie de clave. La práctica de objetos, en este caso va a ser, en este caso son strings solamente, pero si quisiese usar un de distintos objetos, lo que me haría es una clase anónima, o podría pasarle una clase inclusive, pero me puedo hacer una clase anónima para pasarle todos distintos parámetros en el mismo. Y, entonces, esto lo usa... Joder, manche. Voy a hacer de aquí. ¿Qué hace tanto? Yo hace un mes y pico, sí. Más de un mes y pico. Dos y tres meses antes de... Vale. Aquí, por ejemplo, esto es otro detalle interesante que puede ser... Está guay. Aquí, por ejemplo, lo estoy usando, ¿no? Para, para, estoy usando ese conjunto de recetas, ese conjunto de recetas que vienen por esta URL, entonces, para hacerlo con un unit, se hace así, se hace decir que es un test. Se puede poner este atributo también, que no sé si hay uno similar en un unit, me imagino que sí que es paralizable, que puede hacer que, como, puede hacer que en este caso, como tienes varios tests, al final son... O sea, cada URL que voy a tirar va a ser un test, con lo cual puedo lanzarlos todos en paralelo, porque no va a haber dependencia entre ellos, ni va a haber nada que lo que es, con lo cual lo puedo lanzar todos juntos, ¿no? Entonces, aquí lo que le estoy indicando es un test key source y, en este caso, le pongo el name of y, entonces, le estoy pasando ese conjunto de datos de objetos. Creo que para el unit hay otra manera de hacer esto, precisamente, pero esta es la que he visto más práctica. Pues, pues, tienes que crear el objeto y demás. Luego, esto también es bastante interesante, que es lo del category, que no sé si lo conocéis, que en el caso de X units, se suele mostrar con collection, entonces, aquí tú aceptas más cosas, pero, normalmente, se le pasa a un stream. Entonces, lo bueno que tiene esto es que se puede decir, oye, pues, se va a probar los bimodels. Entonces, eso que te permite, al final, es simplemente ordenarlo, categorizar los test. Pero, claro, eso está guay cuando tienes más de mil test o tienes cien y pico de test. Es bastante interesante categorizarlo y decir, oye, pues, los quiero categorizar por bimodels, los quiero categorizar por servicios, los quiero categorizar por whatever, por lo que me interesa a mí, ¿no? Pero cuando tenemos, cuando se ejecuta y queremos ejecutar, como bien comentaba antes Jorge, toda la batería de test, se van a ejecutar y van a aparecer categorizados. Entonces, va a decir, oye, los bimodels que son ciento y pico test, hay tantos verdes, hay tantos rojos. Y lo interesante también es que, sí, y lo ideal también es que nosotros vamos a meter estos test unitarios dentro de la integración continua. Y cuando vayamos a meter esos test dentro de la integración continua, esos test van a salir categorizados, van a salir un peligro ordenado. Y si falla alguno, es tal vez donde falla y donde no falla. No sé, yo creo que no le dejo más... Seguro que a integración continua le podemos sacar mucho más jugo a eso del collection, segurísimo. Pero yo no le he visto más valor a eso. No sé, más dudas, más consultas. O paramos ya. No hay más cuestiones por el chat. Insisto, si tenéis alguna vez alguna duda, tampoco sé, no soy un experto per se, pero sí que lo he hecho y me considero un experto en los test. Pero sí que es verdad que cuando dimos la última charla de refacto, salió el tema y me parece que había gente que le sigue pareciendo esto una quimera. Le parece esto como los padres y yo también lo pensaba. Y yo creo que lo traía al lado de los test, al lado luminoso de la fuerza. Yo también era de esos y al final ves el valor que te aportan cuando lo empiezas a usar. Empiezas a descubrir cosas, empiezas a ver qué desarrollas más rápido, más seguro, porque tienes la seguridad de que no estás rompiendo cosas. Y si tenéis algún test que, oye, ¿cómo hago esto en Unitex? Es que, a lo que sea del CUR, tampoco voy a hacerlo en Unitex, pero si os sale alguna duda, cógeme por Twitter, cógeme por correo, cógeme por la calle. No sé por dónde quieras. Y os he hecho un cago, oye, pues mira, pues tira TDD por aquí, o tira un mod, o has hecho, o ha hecho, ¿no? Y os puedo dar un poco de ideas porque, insisto, la problemática de las charlas o los talleres de TDD que siempre he visto es que siempre te hacen, o de las TDD, cuando el TDD se puso súper de moda y Juan María le dará la razón aquí, decía, vamos a hacer una cata de TDD y la mayoría eran catas de cosas que no eran de negocio. Y decía tú, claro, así te hago yo también la cata, pero hazme una cata de un repositorio o algo que carga un repositorio y que llama no sé qué y que me hace una ejecución en la vista y me trae no sé cuántas mierdas. Hazme la cata, chulo. Una aplicación real. Una aplicación real, al final es eso. Entonces, claro, ahí es donde, por eso quería hacer esto en Unitex y creáis que yo los llevo, o sea, lo llevo tanto en el trabajo como en los proyectos personales, aunque sea yo solo el que lo haga, quizás. Y me gustaría dar una charla de esta aplicación precisamente para otras cosas, pero bueno. Aquí eres bienvenido, ya lo sabes. Te lanzo una última pregunta yo, si nadie se me va, porque me ha saltado el toque a Alberto, aplicación de cocina. Ya es que los test, la estructura que le doy al proyecto, la estructura de carpetas, es un espejo de la estructura que tengo en mi proyecto. ¿No haces eso por algún motivo en especial? No, normalmente sí lo hago. Sí, es verdad. O sea, pero en proyectos de... Cuando se empieza a engordar, sí, aquí no lo tengo todavía hecho. Sí, es verdad. Pero sí que... Es que los test de aquí no son tanto de lógica de negocio como de... O sea, perdón. Porque hay test de integración. Son test unitarios fundidos en integración. Pero sí, sí, lo ideal... Lo ideal es darle cierto sentido e intentar llevar el orden de eso. O sea, aquí aquí tenemos poco, poco de virtud, bueno, más. Pero en el momento que tienen cuatro ficheros más, sí. Es interesante llevar esa estructura. Inclusive, ya te ves que aquí Perso puede siempre poner el mismo sufijo que tiene el fichero. En este caso es un view model, pues un view model test. Si hubiéramos llegado a testar un servicio, service test o lo que sea. Entonces, se pasa inclusive... Inclusive se puede hacer test unitarios de métodos de extensión. A lo mejor es, insisto, uno de los test que me parecen súper interesantes muchas veces cuando tienes una aplicación que es internacional y puedes hacer test de cultura. Entonces, testear y lo haces con cosas así como lo de la indata o porque integras la cultura o porque simplemente sobrecargas la cultura, pero es súper interesante. Hacer test de cultura de unos métodos de extensión que son para formatear la fecha. Y créeme, que te salvan el culo. Porque dices, tú ya esto lo tengo testeado. Pero tú no sabes cómo... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si no? ¿Ejecutas la aplicación y le vas cambiando la... O sea, ejecutas tu dispositivo y le vas cambiando la cultura y vas probando en tu aplicación con cada cultura? ¿No? Es un test unitario esto. Eso ya es más complicado, cambiar la cultura. Te tienes que coger y irte, espera que cargue. Y eso no me va a... Tienes dos simuladores, hombre. Tienes dos simuladores. Bueno, dos. El problema es que tengas 25 culturas. Como tú quieras. Al final vas probando cultura. Han pasado precisamente que fallaba una cosa. Y era una tontería, o sea, una cosa personal. Pero cambia tú la cultura. Cambia la cultura que tú dices. Venga, va, me cambia la cultura. ¿Esto era? Sí, venga. Que esto simula... Está un buen simulador que simula el cambio de cultura también, ¿eh? Sí, sí. Para ver, cambia la cultura ejecutando la aplicación y vete y yo no probo nada. Venga, tío. Cuando probes cuatro culturas y dices tú, me hago un test. Lo tengo listo ya. Otra cosa súper interesante. Y antes, perdón, me te interrumpo. He salido de ese tema y va muy relacionado con la cultura. Y también va a relacionar un poco con la pregunta de Diego de antes. Hay la cosa más difícil de testear. Y no sé si Juan María se ha contado con esta experiencia. La cosa más difícil de testear es una fecha. Toma ya. Es que Juan María la ha visto una vez o la ha pasado una vez. Y esto parece... ¿Perdón? ¿Una fecha? Una fecha. O sea, por qué... Por las configuraciones regionales. O sea, por lo pueden tener... No, no, no. Va todavía peor. Va todavía peor. Imaginaros que... Lo puedo probar aquí, ¿no? Tiene el... Tiene un... Ahí tiene un date time, ¿no? Ah, pero tiene el creation. No tiene... No tiene una fecha. Tiene un date time, ¿no? O sea, el time, hay que... Le pongo una fecha, ¿vale? Al... Lo tiene el... Súper duro, pero es verdad. Imagínate que... Tengo un date y... Tengo... Y además... Yo la última vez que lo vi, dije... Madre mía. Si me encontré la solución para hacerlo más fácil, pero... Pero tenías que montar un pifo muy grande. Ahora... Por un momento... Guardo una tarea y... Me creo que es el caso de Buso, ¿eh? Y guardo la tarea. Y, por ejemplo, aquí... Si no tiene... Voy a comprobar... Que si... Ah, bueno... Claro, pero tengo el campo, pero bueno. Lo pongo directamente. Como no tengo la fecha... A la tarea le pongo... The time now, ¿no? The time now. Esto de aquí... Amigos míos... El date time now... ¿Cuántos usáis el date time now? Yo también lo uso. Yo también lo uso. Esto... Es lo menos moqueable que fiche... In the world. Sí, pero bueno. Me da igual. El date time now... En vez del date time, pero sí. Tu UTC... Me da igual. En cualquier sabor. Esto... Es lo menos moqueable... Que hay... Around the world. ¿Tú sabes la única manera de moquearlo? Mira, te lo voy a enseñar. Pum, cambiando la hora. Tienes que montar un pifo para moquear esto. Que no te lo pueden imaginar. Tienes que hacer... Porque lo estuve leyendo... Y tienes que hacer una película muy grande. O sea... Al final... Te tienes que hacer un servicio... Para devolverte la fecha. Y no es más coño. O sea, tienes que... Lo estuve leyendo... Y es del típico hilo de Starover Flow... Del cual dices tú... Me voy a coger unas palomitas. ¿Sabes? Conocéis ese hilo de Starover Flow. Me voy a coger unas palomitas que... Que hay temas. O sea, de tener que montarte una cosa en Visual Studio... De tener que bajarte unos generadores de código... Una movida muy grande. Y es solamente por esta inocencia. Porque esto es... Para mí era inocente... Hasta que me vi en la necesidad... De tener que moquearlo. Entonces... Cuidadito. No está de más... Hacerte un servicio... Solamente para que te devuelva un now. Para que después... Si tú tienes intencionalidad... De moquearlo. Si tienes una aplicación... Tienes un producto que vaya a trabajar mucho con las fechas... O que sea muy constante con las fechas en sí... Es muy recomendable que tengas un servicio... Que te devuelva solamente el now. Porque luego para moquearlo... Por ejemplo... Una tarea sincronizada... Si tú quieres testear... Un proceso de tarea sincronizada... Que tenga... Que tenga un timer de por medio... Ya tienes que... Hacer algo. O sea... Tienes que moquear esta fecha. Tienes que estar... Tienes este tipo... Hay maneras de saltarlo. Pero te encuentras este tipo de problemáticas. Podrías hacer que... El invoke de ese... De ese... Sincronizador... El scheduler... Se pueda ejecutar de otra manera. Pero... Pero no te vas encontrando... Ese tipo de problemáticas con eso. Y moquear la teta in now... Es de lo más difícil que me he encontrado. ¿Verdad? Muy interesante. Muy importante. Guardar like. Y ya digo... Me da igual el UTC... O sea... El framework de decir... Quiero la hora del sistema. Me da igual el UTC... Me da igual con offset... Sin offset... El problema es... Tienes que saber el now en el test. Súper duro, ¿eh? Bueno... Sí, pues ya me habías hecho la pregunta. O te la he descartado. No sé si hay... No, no. No voy a ir a la pregunta. La que me ha sorprendido esto, sí. Es bastante duro. Pero sí, sí. Yo lo que he visto por ahí... Si encontréis otra manera de solucionarlo... Comentármelo. Pero yo vi que las soluciones de esta... De esta workflow de... Tienes que hacer no sé qué con Visual Studio. Y mira, tío... No matete. Por culo. No sé si hay más preguntas. Creo que no. Ya insisto. Si tienes que pagarme para abandonar. Cogerme. Y si le podréis echar un ojo... Vuelvo a hacer un poco de spam. Si le podréis echar un ojo a... A esto. Que os lo presento en primicia. Que ya pronto daré en el tuit. Y en verdad... Lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho para salir en el Chamarín Wiki. Me da mucho gusto el hacer en el Chamarín Wiki. Vamos a esperar un poquito más. A ver si alguien pregunta alguna cosilla. Antes de dar la sesión por finalizada. Me aparece Roger. Como le está escribiendo. Vale, sí, sí. Roger es compi, además. No sé si se ha echado atrás. O que Teams me ha dejado de notificar que está escribiendo. Bueno, mientras... Agradecerte que hayas venido una vez guay. La charla la verdad es que ha estado guay. Que los tests... Sobre todo a la gente que empieza. Suelen ser los grandes olvidados. Dejas ahí lo que se ha comentado en la charla. Ah, esto no hace falta. Ah, esto de los tests se hace cobardes. Y no, no, no. Y no. No, no, no. Si yo te insisto. Si tienes alguna duda de algún test en concreto. Lo vemos. Y me coja ahí. Y te he hecho un cable. Porque al principio entra bien alta. ¿Sabes, Roger? Sí, te va a tocar. Te va a tocar. Ahí está. No, pues, el proyecto estamos curando juntos, precisamente. Y tenemos un proyecto que está muy acoplado. Y ahí va a ser difícil de... Surgen las necesidades de utilidades unitarios. Pero a ver cómo lo hacemos. A ver cómo... Eso creo que dará por otra charla, tal vez. Sí, sirven sobre todo para dormir tranquilos por las noches y los fines de semana. Sobre todo los fines de semana, Ana. Sobre todo los fines de semana. Sobre todo cuando hay subidas a producción, que esas subidas... Aunque tengas tus nervios, estés un poco más tranquilo. Es la integración continua, tío. La integración continua, eso de que... Es el típico que hace push con los ojos cerrados y te coges la integración continua y dices... Por aquí nos vamos a hacer... No, y que te salga en Teams. Lo has roto la vida. Maravilla. A ver. Ya está. Revisado. Revisado. Está bien porque lo tienes ahí. Sí, sí. Está de puta madre. No tienes que estar ni mirando el correo, ni mirando tu integración continua. Si usas Teams, te sale y ya está. Y la integración continua, ¿verdad? Y integrar eso dentro de la integración continua, que creo que Juan... Una monkey lo puso. Es una tarea, ¿eh? Que no os creáis que añadirlo a la integración continua es mucho más. Es decirle a tu DevOps o al que tú uses que simplemente haga .NET Test. Entonces, ¿verdad? Mereció la pena. Mereció la pena por eso, por descansar mejor. Totalmente, sí. No hay ninguna pregunta. Roger nos tiene que regresar. A Roger, no, no, mañana. Gracias a ti, Roger, por venir. Gracias. ¿Cómo la has visto? Bueno, parece que no hay más preguntas. La gente se va despidiendo. Gracias.